En este momento tenemos conectado y le agradecemos mucho realmente, está con nosotros Jorge Sapia, Jorge Sapia, militante histórico de la Unión Cívica Radical y ex presidente de la Honorable Convención Nacional de dicho partido de la UCR. Jorge, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde, Nahuel y Tomás? Te saludamos, buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Gracias, gracias por atendernos. Sabemos que tenés pocos minutos y que estás en un día que te ha dado. En principio queríamos consultarte, ¿no? Porque estamos hablando de, obviamente, lo que sucedió después del trágico, del atentado, del intento de magnicidio a la vicepresidenta y lo que respecta, en principio, queríamos hablar con vos, para escuchar, ¿no?, también, con el rol de la oposición, ¿no? Porque la oposición tuvo, existieron algunos dirigentes que se solidarizaron y que repudiaron el hecho de una manera, a mí me parece, bueno, sincera. Y del otro lado, un sector como el de Patricia Bullrich, Milley y algunos, etcétera, que no solo no repudiaron, sino que jugaron con el hecho y que están produciendo teorías realmente inaceptables alrededor del hecho. Bueno, yo creo que frente a este tipo de cosas, desde mi punto de vista, hay una sola posibilidad en cuanto a toma de posiciones. O se está a favor de la violencia o se está en contra de la violencia. No hay grises, en este tema no hay grises. Puede haber grises en una disquisición sobre si la política exportadora del país anda bien o anda mal, o si el funcionamiento del sistema financiero es el adecuado o no. Pero en el tema de la violencia me parece que no hay grises. O se está a favor o se está en contra de la violencia. Y yo creo que la única posición de quienes profesan la democracia y el respeto a los derechos humanos es la condena absoluta de la violencia, sin ningún lugar a duda, y la solidaridad con aquellas personas que resultan víctimas o pretendidamente víctimas porque intentaron y fracasó a estas personas a las que quisieron ser víctimas de la violencia. Y en este caso, la vicepresidenta. Es decir, entonces la cosa para mí es solidaridad con ella y condena absoluta la violencia. No hay términos medios. No hay términos medios. Exactamente como bien decías, no se está hablando acá, y hay otro ámbito para hablarlo, y es lo rico de la democracia. No se está hablando acá de apoyar o no las políticas de este caso. No se podría hacer de la vicepresidenta, de novia, de ninguna manera. No, no, no. Se está hablando de otro tema, claramente. No, claro. Yo seguramente no debo tener más de uno o dos puntos de contacto ideológico con la vicepresidenta. Seguramente tengo mucho más donde diferimos. Pero lo que no tengo duda es que tengo que ser solidario con ella y condenar el ataque de que fue objeto. No hay dudas. Yo insisto, no hay términos medios en esto. Porque si empezamos a buscar términos medios, ¿saben qué? Terminamos en justificar la dictadura genocida del 76. Entonces, esto ha sido demasiado grave para el país como para permitirnos dudas o posiciones intermedias. No, o se está con la violencia o se está en contra de la violencia. No hay ninguna posibilidad distinta. Y acá resurge, sin duda, un tema del que vos venís hablando hace mucho tiempo, que es justamente el acuerdo y la unión, la unidad de la oposición, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta qué sectores se puede congeniar políticas y con qué sectores no, no? Claro, bueno, te das cuenta que si yo he venido diciendo largo tiempo que no coincidía con la decisión de las autoridades partidarias del Comité Nacional de integrar junto por el cambio, porque eso significaba la unión con un partido ideológicamente distante del radicalismo y con principios y valores diferentes. Cuando personas que representan a esos sectores tienen estas opiniones frente a un hecho de violencia como el del intento de magnicidio, la distancia, la diferencia con ese sector político se acrecienta, se incrementa, se aumenta. Entonces, yo sigo insistiendo en mi posición, creo que el radicalismo tiene que recuperar su autonomía en base a su identidad partidaria, política, ideológica, y avanzar en ese sentido, proyectarse recuperando protagonismo y visibilidad en el escenario político argentino, cosas que ha perdido. Creo que de algún modo el presidente actual del Comité Nacional está trabajando para recuperarlo, pero todavía falta mucho y hay que seguir haciendo. De modo que hay que ver cómo se arma el intento eleccionario del año que viene y ver si es posible que haya una vuelta de timón junto por el cambio y el radicalismo recupere su identidad y si tiene que hacer una alianza, que creo que en este país no hay posibilidades de avanzar, sino con alianzas, que sea con partidos políticos que tengan más afinidad que la que no tiene hoy con el PRO. Jorge, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Todo le tomé, muchas gracias, sí. Bien, un gusto, como siempre. Jorge, y ya nos metemos en la consigna de nuestro programa, en realidad, y te hacemos la pregunta a vos, que es, para vos, ¿es posible llegar a un acuerdo de paz este tipo de diálogos que plantea el gobierno? ¿O pensás que por ahí hay sectores que es imposible llegar a eso? No, no. Yo creo que si hay buena fe, es posible. Pero la buena o mala fe se va a evidenciar en los hechos, es decir, la cosa se demuestra andando, ¿no? Y entonces, si hay una convocatoria a un diálogo, yo voy. Personalmente, yo voy. Y creo que mi partido tiene que ir. Nos sentemos en la mesa y empecemos el diálogo. Y ahí se va a evidenciar si hay buena fe en los que participan o no la hay. Y si hay buena fe, seguimos para adelante. Si no la hay, denunciamos la mala fe y buscamos otra salida para seguir buscando el diálogo. No salimos de la encerrona en que está el país en este momento, sino sobre la base de un consenso donde todo el mundo pueda opinar y pueda decir sus razones y buscar cuatro o cinco ideas básicas que nos permitan transitar sin dificultad en ese terreno que hayamos elegido. Esto es lo que me parece. ¿Y cómo ves el tema de los discursos de odio? Porque se puso como en el centro esa cuestión y hay veces que... Son despreciables. Los discursos del odio son despreciables. Hubo un centro de la oposición que no quiso firmar esa declaración. No, no, no. No, no, no. Hablar de odio, es decir, ni hacer un discurso fundado en el odio, ni hablar del odio, ni imputar odio a nadie. Yo creo que esto no sirve. Lo que sirve es tratarse con respeto y tratar de ser, voy a decir una palabra que no sé si es la adecuada, pero que me parece que se me ocurre ahora, tratarse con cordialidad. Tanto nos cuesta tratarnos con cordialidad. Por favor. No, yo creo que hay que abrir el diálogo, participar con buena fe en el diálogo y encontrar caminos que nos unan y no que nos diferencien. No hay ninguna duda sobre esto. Si a mí me invitan a un diálogo, yo voy al diálogo, no tengo ninguna duda. ¿Pensás que por ahí hay un sector que ya está pensando más en las elecciones del año que viene? Sí, claro. ¿Por eso no tienen ninguna intención? Claro, pero yo frente a esa gente que está en todos los sectores políticos del país, los personajes que están pensando en las elecciones, yo les hago una pregunta que sé que no tienen respuesta. ¿Para qué quieren ganar la elección? ¿Para qué quieren ganar la elección? ¿Para hacer qué? Eso es lo que no me responden. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido. No sé si ustedes están escuchando que Aerolíneas está llamando al embarque. Lo están llamando, muy bien, muy bien. Se vuela muy bien con Aerolíneas Argentinas, así que... Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Lo dejamos nomás y te agradecemos muchísimo estos minutos. No, no. Les agradezco a ustedes esta pequeña charla. Con mucho gusto. Gracias.